Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en plena inscripción de becas universitarias y terciarias, lo que se maneja en la Secretaría de Cultura. Después hay otro tipo de becas que son con las carreras que se dictan en Maipú que están en la parte de acción social. Nosotros comenzamos a entregar la ficha el 18 de diciembre y la apertura finaliza el 10 de febrero. Con el tema de becas, para que lo sepan todos, hay becas económicas y becas de residencia solamente en Mar del Plata. Este va a ser el tercer año que estamos en un convenio con un hotel, un hotel que tiene un servicio para los chicos, que realmente para quien recién empieza o recién se va a estudiar, que por ahí no tenga que poner un gasto terrible a los padres de alquilar, pagar depósitos, garantías, son muchos gastos que deben erogar para una familia. Por ahí, con el hotel pueden suplir toda esta instancia. Es un hotel que tienen que compartir con un compañero. Es una habitación cada dos personas, en el cual tienen un servicio de limpieza una vez por semana, tienen el desayuno todos los días, tienen la ropa de cama. Y lo que para mí es muy importante, que tiene conserjería las 24 horas. Es decir, que 24 horas, el chico cuando entra, está controlado cómo entra, con quién entra, si sube con alguien o no. Es decir, eso es un control, creo que es una garantía muy importante para la familia. Y bueno, tienen en el piso sexto un lugar para compartir cocina y cocinarse, mesas si quieren ponerse a estudiar y estudiar en el lugar. Realmente tienen un muy buen servicio para poder, por lo menos los primeros inicios de la carrera, hasta que por ahí se hacen un amigo o alguien, para abaratar los costos y poder alquilar algo. Yo creo que es muy importante, son cuestiones que a veces no se miran, pero que hacen muchísimo al éxito y a perdurar. Porque, bueno, los costos en cada familia, un hijo estudiando te duplica el gasto. Sabemos que es una inversión que un hijo estudie, pero bueno, es muy duro el camino este. Y bueno, hay cuestiones que pueden ayudar a que sea de una mejor manera, más teniendo una residencia. Y si no, después va a estar la beca universitaria, que todavía no tenemos el monto que van a cobrar. Este año fue de 2.000, no sabemos cuánto es todavía estipulado el monto de este año. Y algo muy importante, que tienen que saber, la beca que se entrega de la Secretaría de Cultura está regida por una ordenanza. Por una ordenanza, emanada por el Consejo Deliberante en conjunto, y esos son los requisitos que hay que cumplir. Nosotros le entregamos los requisitos a cada persona que viene a consultar y la planilla para completar con los papeles que deben alcanzar. Lo que pedimos, que vengan cuanto antes, que no se amontonen a la última semana, para que la visitadora social pueda recorrer su hogar, pueda tomar los datos y ya poder elevarla para poder ir evaluando cada situación con tiempo y no se alargue tanto en el proceso. Así que por eso pedimos por ahí la colaboración, porque vimos que vino una brecha, vino muy grande, fue la concurrencia la primera semana y después con todo el tema de las fiestas y todo hasta ahora, se paró muchísimo. Recién ahora van solicitando de a poco. Pero por ahí suele pasar que en la última semana todo se apura, le faltan los papeles. Bueno, que por favor tener conciencia de esto para evitar problemas, para que todo sea mejor para todos. Marina, hiciste referencia a esa ordenanza. En algún momento hablaban de los montos, era la discusión de ese momento. ¿Hoy esos montos están actualizados, han cambiado, se han modificado? Esos montos se actualizan año a año. No, no. El primer año, cuando todavía no estaba la ordenanza, lo ponía el intendente al monto y había puesto 15.000. El año pasado ya fue un monto de, porque la ordenanza te regula, con un hijo estudiando universitariamente o terceramente, son tres sueldos mínimos vital y móvil en el ingreso familiar. El sueldo mínimo vital y móvil surge de la estadística de enero, ese pone el índice. El año pasado fueron 27.000 y algo de pesos de ingreso familiar. Si son dos hijos estudiando, son cuatro sueldos mínimos vital y móvil. Y si son más de tres hijos estudiando, son cinco sueldos mínimos vital y móvil que tiene que tener de ingreso familiar la familia, que es lo que declara, porque es parte de la documentación a declarar. Todo aquel que encuadraba en eso, entró a la beca. Nosotros tuvimos en el 2018 132 becas monetarias más 28 becas de hotel. Eso desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Y desde la Acción Social hubo más de 100 becas también para las carreras de salud. Más tenemos una tanda también que estamos terminando, este año que se hace recibieron, que fue una beca para enfermeras por la necesidad del recurso humano que no encuadraba en la edad que tiene la beca, porque la beca de la ordenanza está encuadrada hasta los 25 años. Por eso ahí están todos los requisitos que creo que hubo en criterio, muy similar a todo lo que es Progresar, han tomado. Y también hay una realidad que quien tiene otra beca, como la Progresar, no puede tener esta. Esto lo plantea la beca. Así que no es de capricho, ni así, no está planteado por ordenanza y eso es lo que indica el que tiene otra beca, o de bicentenario, o Progresar, no puede tener la municipal. Marina, el hotel fue importante, hubo un cambio importante. Y la casa, ¿sigue estando en Mar del Plata? ¿Se vendió o esa casa se estaba alquilando? No, no, esa casa se alquilaba, era una casa que se alquilaba, para el municipio era una agregación importantísima, y solo había, en el año que yo estuve, el primer año cuando veo esto, había cinco personas, y digo, no se puede gastar tanto para solo cinco personas, que a la vez les quedaba lejos, por más que estaban acostumbrados, adaptados, esto nos pasó, que una de las personas que estaba optó por la beca monetaria, y las otras personas siguieron con el hotel. Así que bueno, contentos, porque el lugar, el rayo donde está el hotel es el céntrico, estás a cinco cuadras de la Universidad de Derecho, muy cercano a la biblioteca municipal, que también, ¿por qué lo digo esto? Porque es un recurso para el estudiante tener un lugar por donde ir a estudiar, la biblioteca se puede ir a estudiar, tener un espacio silencioso, cómodo, que si por ahí no querés estar en el hotel, tenés un lugar ahí, como lo tienen también en las universidades, muchas bibliotecas. De Funes está cercana también, a unas 15 cuadras, y está en un radio más cercano para todos los chicos. Tienen espacio también para guardar las bicicletas, o sea, uno tiene moto o auto, también hay garage, que pueden hacer uso de este servicio. Así que yo creo que fue una decisión más que acertada, porque el primer año, que muchos no sabían, pasamos de 5 a 12, y ya el año pasado 27, y hoy han venido muchísimos a retirar por la beca de hotel. ¿En el cupo, ¿a qué caminan? Con los conflictos que genera la convivencia, eso no lo vamos a cambiar, que uno desearía, ¿no? Que esas cosas no existieran, el que por ahí le saquen la comida a uno, le saquen la otra. Esas cosas suelen pasar en las convivencias. Siempre se le habla, se le pide, desde nosotros hasta el dueño del hotel, que el respeto por el otro, porque a cada uno le cuesta, como a todos. Así que bueno, respetarse uno, pero eso ya va en la conciencia de cada uno, y se trabaja, y se hace un seguimiento cuando nos enteramos de ciertas circunstancias. Muy pocas fueron las cuestiones de este año que hubo que observar, pero bueno, se observaron algunas cuestiones irregulares que no deberían suceder, que no deberían suceder. ¿Marina, ¿tiene cupo el tema del hotel para Maicú? Mirá, lo estuvimos hablando con Matías, vamos a esperar a ver qué cantidad de inscripción tenemos para saber resolver el cupo y abrir todo el tema de licitaciones y toda esa parte, porque, es decir, si hay una necesidad, el hotel tiene una gran capacidad, tiene una gran capacidad. Así que bueno, de acuerdo a la solicitud que haya de los estudiantes de Maipú y de la familia, veremos cómo se resuelve. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Muy bien, porque un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando, es muy bueno para todos, hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. grande. Música Buenos días a todos, la verdad que contento de seguir equipando nuestro hospital, agradecer a la cooperadora, obviamente por todo el apoyo que tenemos incondicional y realmente estar siempre atento a las necesidades que va necesitando nuestro hospital. También agradecer a la Secretaría de Salud y Acción Social, que también está equipando el hospital con una fotocopiadora, escaneadora, varias funciones que tiene y obviamente seguir trabajando en todo lo que se viene haciendo para mejorar día a día al hospital. Así que agradecerle a la cooperadora, a sus integrantes que realmente siempre tienen una muy buena predisposición y eso es muy importante para el día a día seguir avanzando y seguir equipando el hospital. Agradecer a todos a Ramón, a Jorge que realmente viene llevando su tarea y viendo cuáles son las necesidades. Así que agradecerle, no sé si querés decir algo a Ramón. No, le dejo a Mario justamente. Dos cosas, yo recién me la va a dar más y pensaba qué maravilla lo que es la cooperadora, ¿no? Y tantas cosas que la gente no sabe de la función que está cumpliendo la cooperadora en nuestro hospital y es extraordinario. No solamente el equipamiento que estamos logrando imponer dentro del hospital, sino lo que significa la colaboración que parece que hay detalles, como por ejemplo el comprar en forma directa, que nosotros no lo podemos hacer bajo ningún aspecto y lo que significa desde el punto de vista económico el ahorro de dinero que significa eso. Así que bueno, evidentemente yo estoy eternamente agradecido porque las cosas que se compran son maravillosas. Esto es una pequeña muestra, falta presentar el alambre que han comprado, que sé que es una ayuda muy importante. Y de todo esto, para la chica de la cooperadora, cosa que no nos imaginamos nunca de tenerlo. Como puede ser el laringoscopio, esto es de visión directa, que son detalles extraordinarios que complementan al equipo de anestesiología, que realmente hoy me parece un sueño estar viviendo de poder contar con esto. La intubación segura que se logra de la anestesia en la colocación del endoscopio es maravilloso con este tipo de aparatología. Así que bueno, ni nombrar, porque yo creo que es innombrable la cantidad de cosas que compran, que colaboran. Bueno, ya decía Matías, tener una computadora para un lugar que necesitábamos. En fin, es imposible nombrar todas las cosas que colaboran. Lo extraordinario es el esfuerzo que le ponen y la predisposición que tiene. Así que, muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo a la Presidenta? No, lo que siempre la cooperadora dice, agradece primeramente siempre a la comunidad y a las distintas instituciones que nos permiten, gracias a ellos, con los beneficios que nos dan, para que podamos lograr lo que sinceramente estamos comprando. Y por supuesto al señor Intendente, a las autoridades municipales, a los empleados municipales, a los directivos del hospital, a los empleados también del hospital y de las distintas áreas. A Gabriel, que en este momento ha trabajado muchísimo junto con la cooperadora. En fin, la cooperadora lo único que tiene es agradecimiento hacia todos. Así que simplemente eso. Y bueno, por supuesto nos sentimos siempre orgullosos, porque también tenemos hombres dentro de la cooperadora, que se puedan lograr los objetivos. Bueno, como decíamos recién, la funcionalidad que nos va a dar dentro del hospital, las compras y lo que logramos como objetivo dentro de la cooperadora de conseguir equipamiento es precisamente para un mejor funcionamiento del hospital. Precisamente la compra de la computadora va a ser un salto tecnológico importante, porque va a cumplir una función en el consultorio de clínica médica donde puede, a través de la digitalización radiológica, pueden verse los estudios. Y también, por supuesto, para lo que viene más adelante. Tal vez es una primicia que se puede decir, pero bueno, estamos muy embalados con la compra y el alquiler de un tomógrafo que también va a servir a esa función. O sea, ver los estudios que pueden ser digitalizados o verlo a través de la computadora. Eso por una parte. Por otro, conseguir un electrocardiógrafo con una serie de prestaciones que son importantes, hoy en día se ha aumentado muchísimo, muchísimo. Porque todo paciente operado tiene que tener un estudio prequirúrgico y eso se ha aumentado en el trabajo de la parte cardiológica. Así que no solamente es una necesidad de consultorio externo, de contar con otro electrocardiógrafo, sino también para la cirugía programada. Entonces, esto también nos hace al mejor funcionamiento del hospital. Por seguir, bueno, seguir trabajando, porque obviamente trabajar en el hospital, como todos sabemos, es el único efector de salud en nuestra comunidad. Bueno, obviamente, seguir dando todas estas herramientas que nos hacen cada vez, bueno, obviamente, con todo esto nos hacen cada vez más óptimo, más, en realidad, con más tecnología y más precisión, que esto es lo que realmente nos hace sentir orgullosos de todo lo que se viene haciendo. Gracias a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.